La persecución que tuvo en vilo el país durante 13 días, el tribunal acaba de fallar y han condenado a 7 años y medio de prisión a los hermanos Lanata y Schilacci. Bueno, Laura, ayúdame porque tenemos en línea a un entrevistado con el cual vamos a hablar de este tema. Recordemos qué está pasando con las reformas, el paquete, el presupuesto y las mutuales. Sí, un año después del intento de fin del año pasado con la reforma tributaria que se pretendía grabar con ganancias a las cooperativas y mutuales, en aquel entonces quedó sin efecto esos artículos de la reforma tributaria, pero ahora vuelven a estar alcanzados. Lo que sostiene el Ejecutivo, está esto incluido dentro del proyecto de presupuesto que está discusión en el Congreso y de aprobar se regiría a partir del año que viene del ejercicio fiscal 2019, es que tienen que tener igualdad de tratamiento aquellas que funcionan como cooperativas, pero que en la práctica pueden ser empresas. Eso dicen en el Ejecutivo, el sector tiene para defenderse diciendo que no. Bueno, ya escucharemos cuáles son los argumentos. Pero en el interior, muy fuerte en el sector agropecuario, muchas mutuales que hacen otras actividades más allá del servicio social tradicional, bueno, se han expandido y hoy son verdaderos pilares de esas comunidades. Y ahí están las que hacen las cosas bien y las que hacen las cosas no tan bien. Tal cual, y yo recuerdo haber hablado el año pasado con la persona con la que vamos a volver a hablar hoy. Y quiero dar fe y quiero decirlo porque esto vino a partir de Jorge, unos amigos de Pascanas que me decían, Pablo, vos sabés que hay muchas localidades, vos conocés, sí, me ha tocado conocer, he recorrido muchos pueblos, ciudades, Santa Fe, de Córdoba, en donde verdaderamente me han mostrado, he recorrido los clubes, he recorrido el trabajo que han hecho las mutuales y que hacen las mutuales, y está muy lejos muchas veces de la apreciación de un burócrata sentado acá en la ciudad de Buenos Aires que frente a una planilla Excel dice, listo, todas son iguales, o, perdón, de los propios gobiernos provinciales, que deberían tener la obligación de conocer muy bien quién es quién y de saber los gobiernos provinciales, en este caso hablo del de Córdoba, la tarea monumental de complementariedad que hacen las mutuales allí en lugares donde el Estado no da abasto. Tareas justamente que tienen que ver con darle lugar a los chicos, a las familias, para el deporte, para la recreación, bueno, en definitiva, aquella vieja tradición mutualista cooperativa de la buena, aclaramos, como dice Laura, de la buena, hay de todo. Así que por eso me comprometí a tratar este tema y me parece absolutamente válido, está en línea Alejandro Russo, presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades. Hola Alejandro, aquí Laura y Pablo los saludamos. Pablo, Laura, buen día, muchas gracias por recibirnos. Bueno, hemos tratado de hacer desde este lado una síntesis de la problemática, ahora lo escuchamos. Bueno, la verdad que ustedes han hecho una definición producto de personas que conocen, conocen lo que es el interior de nuestro país. En este caso, al igual que el año pasado, hay un intento, un intento del oficialismo de pretender grabar a las mutuales con el impuesto a las ganancias, mutuales y cooperativas con el impuesto a las ganancias. El año pasado hicimos un esfuerzo muy grande, pudimos hablar con casi todos los diputados de todas las bancadas políticas y la verdad que han comprendido, han comprendido que estas entidades no podían estar grabadas con el impuesto a las ganancias, porque la naturaleza jurídica del sector así lo amerita. Prueba de ello que el propio oficialismo en cabeza del diputado Mario Negri, presidente de Interbloque, retiró dos artículos el año pasado, el artículo 23 y 24 del tratamiento. Hoy nos encontramos con un escenario similar. Nos encontramos con el escenario que a través del artículo 85 del presupuesto de la Nación se pretende grabar a las mutuales con el impuesto a las ganancias y a las cooperativas con el impuesto a las ganancias. Ustedes mencionaron con mucha claridad el aporte que le hace el mutualismo fundamentalmente a las comunidades cuando estamos aportando a los clubes, estamos aportando a la salud en muchos pueblos donde no tienen acceso a ellos, estamos aportando a la cultura, la capacitación, la verdad que son cifras muy importantes fundamentalmente en todo el país, cuando hablamos de 4.725 mutuales en todo el país que ofrecen servicios a más de 5 millones de mutualizados. ¿Cuántas, por ejemplo, cuántos? Estamos dando servicio a más de 16 millones de mutualizados. ¿Cuántas mutuales tiene Córdoba, por ejemplo? En Córdoba hay alrededor de 450 mutuales distribuidas en todo el mapa provincial, con lo cual estamos dando servicio a una cantidad sumamente importante, a casi un millón de personas en Córdoba, tanto en Ciudad como en Capital. Santa Fe tiene alrededor de 700 entidades mutuales y está dando servicio a otro tanto. Es muy similar a Santa Fe con Córdoba por las características, fundamentalmente las del interior. ¿Ustedes han calculado cuánto sería, digamos, la afectación si pasaron a pagar el impuesto a las ganancias? Sí, es muy importante su pregunta, Pablo. Es muy importante porque, por lo que le voy a contar después, en primer lugar, si todas las mutuales y cooperativas enmarcadas en este artículo, en este artículo puntual, pagarían ganancias, no podría ingresar en concepto de impuesto a las ganancias un monto superior a 3.000 millones de pesos por año. Ahora, fíjese usted, este año, a diferencia del año anterior, el sector mutual, y esto es lo novedoso, y es importante que ustedes lo puedan comprender porque queremos hacerlo trasladar a toda la sociedad, ¿no? El mutualismo y el cooperativismo es sinónimo de solidaridad. Y en ese marco sabemos positivamente que hay una situación difícil financiera en el país. Tenemos un presupuesto complicado, y estamos convencidos que cada uno de nosotros tenemos que aportar algo para que al que menos tiene le vaya un poco mejor. Y en ese sentido, pese a que consideramos que no nos asiste el derecho para no pagar ganancias, al menos jurídicamente, así es, tanto el mutualismo como el cooperativismo están dispuestos a hacer un aporte adicional. Además del aporte que hacen en cada una de las comunidades, hacer un aporte adicional. Y yo le voy a dar la cifra de ese aporte adicional. Si las mutuales y cooperativas estarían grabadas en impuesto a las ganancias, cobraría el Estado, en el mejor de los casos, 3.000 millones de pesos. Más el adicional del fondo cooperativo, y más el adicional que hoy pagan las mutuales sin concepto de aporte de cuota social. Eso le ingresaría al Estado 4.000 millones de pesos. El sector mutual y el sector cooperativo, a través de una contribución que no es la contribución impositiva, es otra contribución, estaría aportando 4.100 millones de pesos. Es decir, estamos aportando más que la pretensión de ganancia en forma voluntaria. Más y lo regulamos perfectamente en dos leyes, modificamos dos leyes para eso, ¿no? Perdón, perdón. Por el fondo cooperativo y por la cuota social, ¿cuánto está ingresando hoy? Mire, muy buena la pregunta. En el caso de las mutuales, las mutuales están aportando hoy 70 millones de pesos al año a Linares. Y el fondo cooperativo se aporta 1.900 millones de pesos a Linares. Quiere decir que hoy el sector, tanto uno como el otro, estamos aportando 1.970 millones de pesos. El aporte nuevo, el que haría el sector mutual, modificaría la estructura de cuota social y le pagaría 1.250 millones de pesos a Linares. Ese aporte nuevo, ¿está en el presupuesto o es el que ustedes proponen hacer? No, es decir, que proponemos hacer. ¿Sabe, Laura, cuánto es el presupuesto de Linares por año? 997 millones de pesos. Quiere decir que solamente el mutualismo, el mutualismo, se pone al hombro el presupuesto completo de Linares y a la nación le cuesta 0 pesos. Encima le sobrarían 200 millones para fortalecimiento institucional. Esto, perdóneme, esto tiene un marco más amplio, conceptual, que con Laura lo repasamos habitualmente. El costo del ajuste, ¿quién lo hace? ¿Lo hace el sector privado o lo hace el sector público? Porque yo me traslado y pienso, Laura, ayúdame conceptualmente en esto. Por ejemplo, si estuviera definido que el ejercicio del ajuste se dé lo más equitativamente posible, la política, y cuando digo la política nacional, provincial y municipal, tendrían mucho más para aportar todavía de lo que no aportan en el ajuste en vez de quitarle a las mutuales. Porque las mutuales, en cada uno de los pueblos que yo conozco, reiteramos las bien administradas, justamente se les pretende esquilmar un impuesto que jamás va a volver a esos pueblos y a esas ciudades, porque va a ser una recaudación nacional, pero ya lo están aportando hoy en sus comunidades. Entonces yo pienso, Alejandro, Laura y los oyentes, que acá deberían salir los concejales de los pueblos, los legisladores provinciales y los legisladores nacionales de las provincias, a decir no, 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 no toquen a las mutuales. Acá el ajuste lo tenemos que hacer nosotros, la política, la discrecionalidad de los subsidios que se otorgan a diestra y siniestra para hacer política, digamos, todos esos fondos, esas cajas inagotables que se niegan a tocar. Esto va por mi cuenta, Alejandro, pero también debe entrar en el mapa general de lo que estamos hablando. Si no, ustedes parecen allí unos arrinconados inevitablemente por un ajuste que otros no visibilizan en otros sectores. ¿Se entiende, Laura, lo que quiero decir? Sí, 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 sí. Sí, la pregunta es si hay chances de distinguir algunas cooperativas de otras en función del tamaño y demás. Porque a veces yo entiendo, por ejemplo, en el sector financiero, tenés bancos que se quejan del Banco Credit Coop, que no paga 35% de impuestos a las ganancias por ser un banco cooperativo y hablan de desigualdad de condiciones a la hora de competir. Pero el Banco Credit Coop no es lo mismo que la mutual de Belville, por ejemplo. Exactamente, o la mutual de Pascana, o la mutual de La Marilla, o la mutual de... Por eso, ¿hay Ruso alguna chance de distinguir dentro del movimiento cooperativo, dentro de las mutuales unas de otras en función de su tamaño, cantidad de asociados, o algún otro parámetro? Usted sabe, si usted me permite un segundito, volver a lo que decía Pablo. Y realmente, para nuestro sector es conmovedor que un periodista de la magnitud de Pablo haga este análisis. ¿Por qué razón? Porque ese dinero que el sector estaría dispuesto a aportar voluntariamente, fíjese usted, y no reconocer que estamos grabados con ganancias, pese a que la legitimidad jurídica así lo determinaría, si planteamos la inconstitucionalidad de eso vamos a ganar. Pero así mismo decir, bueno, queremos apoyar al país, además de todo lo que hacemos por nuestras comunidades, aportar esto. Por eso, fíjese que le agrego algo más a eso. El sector cooperativo, que hoy aporta 1.900 millones de pesos, aportaría 2.850 millones más. Aportaría eso también con la misma finalidad. Y eso es coparticipable. Eso es coparticipable. Vale decir que el sector cooperativo solo estaría aportando casi los 3.000 millones que ambas instituciones, las motores y las cooperativas, pagaran ganancias. Pero lo más grave de esto, y acá le hago un paréntesis, de que esta propuesta de que aportar 4.100 millones de pesos, o sea, más que la pretensión tributaria que el gobierno hoy lo pretende grabar, se la hicimos al oficialismo. Y fue rechazada. Hasta el momento fue rechazada. Porque la idea del oficialismo es que este sector, tanto las postales como las cooperativas, paguen ganancias. No otro concepto, no otra contribución. Están dispuestos a sacrificar, a sacrificar un menor ingreso para el presupuesto, pero con tal que nuestro sector pague ganancias. Ahora, Alejandro, la pregunta de Laura me parece también crucial, en honor al equilibrio. ¿Hay chances de establecer también quién es quién y cómo es la capacidad contributiva y para que no se generen bolsones de discriminación en estos aspectos, en distintos sectores? Bueno, en el sector mutual lo que hicimos fue stratificar el aporte de 15 pesos a las mutuales que prestan estos servicios, que están hoy por hoy en cuestión, bajo la órbita del presupuesto, y 4 pesos para las mutuales más pequeñas. O sea, estamos haciéndose distinto. O sea, aquella mutual que más tiene paga más y la que menos tiene paga menos. En el caso de las cooperativas es un aporte más lineal, pero es proporcional al patrimonio neto. En este caso, fíjese usted que este 3% está directamente proporcional al patrimonio neto de la entidad. Con lo cual aquella entidad que más patrimonio tiene, más fuerte es, va a pagar más, y aquella entidad que menos tiene, va a pagar menos. El ejemplo que usted acababa de mencionar, Laura, por ejemplo. Aquellas entidades más grandes van a pagar más conforme su patrimonio y aquellas que menos tienen van a pagar menos. Siempre en el marco del 3%. O sea, digamos, hemos tratado de ser lo más justo y equitativo posible y en el marco de la solidaridad hemos tratado de hacer una contrapropuesta, pero fundamentalmente para el país. O sea, para el país. O sea, este sector hace 150 años que viene trabajando en nuestro país y ha sido fundado con la premisa de que un grupo de personas ante una necesidad se juntaba, se reunía, y nacieron bajo la concepción de no pagar ganancias porque en el caso, por ejemplo, usted lo conoce perfectamente bien, las mutuales no distribuyen ganancias, las mutuales capitalizan esa ganancia para dar más y mejores servicios, subsidiar el servicio deficitario. Entonces, en ese marco, en ese concepto, lo que hicimos fue un esfuerzo más, como usted planteaba al principio, de privados para con el sector público. Una transferencia más de recursos que va a salir del interior para el sector público. Pero estamos dispuestos a hacerlo, pero lo que no queremos es reconser bajo ningún punto de vista pagar ganancias cuando las entidades no tienen ganancias. Alejandro, creo que hemos amplificado y expuesto la situación del sector. Ojalá encuentren el eco respectivo, como lo encontraron en el año pasado, en los legisladores de cada una de las provincias, en este caso, y en particular, de Córdoba. Muchas gracias.